En la lucha convivencia es un honor poder rendir homenaje a algunas de las leyendas más grandes de la lucha libre mexicana en el Moján. Los nombres de Irma Aguilar, Irma González, Saeta Azteca, Super Pinocho y Estrella Blanca de Unión son sinónimo de pasión, dedicación y excelencia en el mundo de la lucha libre. El Moján se convertirá en un lugar donde se unirán fanáticos, luchadores y amigos para celebrar la vida y carrera de estos grandes luchadores, además de convivir con luchadoras y luchadores independientes. Esperemos que este evento sea una experiencia inolvidable para todos los asistentes. La lucha libre mexicana, más que un deporte, es una pasión y una forma de vida.